Yo sé cómo se te quitan Bueno, la colaboración con Mati surgió porque a mí me llega una canción muy bella, que es Tu debilidad, y me pareció súper increíble, me gustó mucho, me gustó la voz de Mati, lo conocí, bueno, ya te había escuchado en otras canciones, habías hecho una canción con Mía, que son súper amigos míos y ya te conocía, así que bueno, me llegué a esta canción y bueno, fui al estudio, me monté ahí y fue súper lindo poder hacerlo. Fue muy bonito, ¿no? Yo cuando a mí me dicen, oye, ya Milia está en el estudio, me volví loco, yo te conozco full también, yo soy fan de tu música, y cuando escucho ya lo que hiciste ahí, me emocioné también, porque fue bonito, porque se nota que le pusiste cariño a la canción y que te conectaste, entonces para mí eso es súper importante cuando uno quiera hacer algo, y eso se notó de tu parte, así que yo súper agradecido, muy respeto, y bueno, para que se lo gocen a esta canción. ¡Qué linda! Vamos a ver de cora. Nos conocimos con Mati en el estudio, cuando yo fui a grabar mi parte, mentira, ya había grabado, pero fuimos para como terminar, darle un final a la canción, y ahí fue que nos conocimos y comimos un pokebowl, un pokebowl, no mentira, un pokebowl, y nada, ahí nos conocimos y nos caímos súper bien. Me parece que te caí bien, vos a mí me caíste muy bien, espero que yo a vos también. O sea, creo que también me caíste... Desde ahí fuiste mi debilidad. Exacto. Mira, unas cosas de las que me inspiró bastante cuando me dicen, oye, Emilia se va a montar en la canción, fue que yo ya te conocía, desde hace mucho tiempo, años cuando tú eras parte de Rombay, recuerdo que mi hermana trabajaba en ese tiempo en locución, en radio, en Curicó, y ella me dice, oye, Rombay, Rombay, y yo, bueno, vamos, feliz, me hizo entrar así con estas tarjetitas especiales, y era uno de mis primeros shows que yo iba a observar, a ver, y full emocionado, y ahí fue que te vi, que te conocí, de ahí que tengo mi amor a ti, y ya después, obviamente, te seguí con tu carrera actual, como Emilia, y no, la estás rompiendo, así que, cómo no me voy a inspirar si te conocí hace mucho tiempo, ¿no? Y te admiro un montón. No, muchas gracias igual. Bueno, a mí también, yo Chile amo, y te conocí por, bueno, o sea, dije que ya conté por tus canciones, está buenísimo lo que haces, y también me parece buenísimo esto de juntar lo cultural, Argentina, Chile, somos vecinos, y también sé que tengo un fandom súper, súper grande ahí, siempre digo que los chilenos son los de mis fans más eufóricos, y son los más lindos que me reciben con muchísimo cariño, no, o sea, todos, pero los chilenos, no quiero que nadie se aprenda, pero bueno, me encanta poder hacer una canción con vos, así que, no se la pueden perder. Feliz, feliz, se viene algo grande. El video fue otra, una experiencia, una experiencia bonita, bueno, cada video me lo disfruto mucho, y sobre todo también este, porque siento que conecté muy bien con Emilia, Emilia es como una persona muy lindia, la veo muy bondadosa, entonces, como que... Más o menos. Ah, mira, mira, bueno, bueno, más o menos, ¿no? No, pero estuvo la química, entonces para mí eso es súper importante a la hora de grabar, el video va a estar bonito, quiero que lo vean más que contar, y bueno, sí, podemos decir que nos picaron un par de hormigas, ¿no? Comieron los mosquitos, los mosquitos, a mí me picó uno acá, me salió una roncha, así, y después, bueno, sí. Bueno, ¿y te acuerdas de la hormiga cómo la estábamos sacando? Es verdad, hormigas, bueno, estábamos medio en el campo, ahí, ya saben cómo. Pero es lo que hacemos por ustedes, ¿eh? Bueno, una de las anécdotas que podemos contar del video es que había muchos insectos, y se apoderaron de nosotros. Mucho bicho, por ahí, mucho bicho. Mucho bicho, mucha cosa suelta, hormigas, hormigas que se subían por las piernas, por los pies. Por los pies. Me picó un moquito, me dijo un huevo acá en el cachete. Ah, yo en una... Bueno, me diste con eso, que tenía un coso así. No, no, yo te dije... Es que yo, como en la nación de estudiabilidad, yo estaba metido, yo estaba re enamorado de ti, entonces no había... Las imperfecciones no importan. No, no importan. No, mira, yo cuento otra. Yo estaba grabando en una toma, y no me había dado cuenta que tenía un mosquito. O sea, sentí que llegó algo, así como... Sentí algo grande acá, pero estaba serio atrás. Trabajando... No, es profesionalismo ante todo. Pero miro, me veo en el espejo, tenía un mosquito acá, me dejó así una roncha también acá. O sea, fue loco. Pero es lo que... Pero la pasamos bien, quitando la parte de los mosquitos, tú, bueno. Cosas que pasan. Ella quita, sabe que yo soy tu herilidad. Cosas que pasan. 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 Gracias.